Me sentí mal. Me sentí mal. ¿Cómo llegué a tanto? Este era una cosa tremenda que todo me dolía. Bueno, muy feo. Muy feo y este... Yo no quiero retroceder para atrás otra vez. Al contrario, todo. Seguir adelante todo lo que sea porque es muy feo de ver. Pues mi mamá, ella falleció a causa de su enfermedad, diabetes, que ya no se curó. Mi abuelito también, mi abuelo paterno. Mi hermano no mira. Mi papá tiene diabetes y ninguno de ellos se cuidaron, entonces yo tengo diabetes. Me sentí mal porque yo sabía que ya venía mal. Yo sabía que venía mal y cuando ella me lo dijo, pues me sentí un poquito más mal todavía. Cuando ella me dijo, tiene que hacer un cambio, yo no hice caso. No hice caso, yo seguí igual. Most of them lose the motivation after a few days and they don't end up with the results that we want or they want. Cuando volví a venir, me volví a hacer lo mismo y fue cuando ya, cuando yo ya la vi, dije yo, pues... Si no voy a hacer caso, ¿a qué vengo? Y yo me voy a seguir sintiendo igual de mal. Entonces yo, este... Pues decidí ya. La doctora tiene razón. Aquí en la clínica, únicamente yo he visto a la doctora, a la nutrióloga y la ginecóloga. Son los que yo he visto y, pues, veo yo todo lo que ellos me han dicho y todo ha salido muy bien. Todo ha salido muy bien. Cambié toda mi alimentación, la cambié por completo de la comida chatarra que me comía, la soda, la carne, las tortillas, los taquitos, todo. Ahora le cambié a pescado, a este, a salmón, a verduras todos los días, mis verduras todos los días. Ejercicio 20 y 25 minutos al día todos los días. Todos los días camino con mi perra. ¿Y qué resultados ha visto? Uy, los mejores porque tengo ropa que tenía guardada que no la quise donar. La tenía guardada, casi toda mi ropa me está quedando. Todo el personal de la clínica, yo les estoy muy agradecida porque a mí me han atendido muy bien. Yo nunca he recibido uno en las farmacias. Todo siempre ha sido muy bien atendido y, sobre todo, mi agradecimiento a la doctora Anita Gaddam, que es un ángel. El sistema integrado de salud que tenemos, que incluye a los consultores de salud y a los dietitistas que juegan un gran papel, junto con los proveedores aquí. Así que, definitivamente, los comprimientos van a ellos también. Mi hijo le dijo a la comunidad que sí se puede. Que sí se puede, pero el repeso es querer es poder. Yo quise y pude. Y toda persona que quiera lo va a hacer para poder.